Tío, Tío, Tío Tumán Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No pareces natural, letal Así te pones a bailar, que te pongas freno cuando estés ponas sudado Rámalo el yo, pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' la mala tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Tu sudor no tiene cura, tenés fecha de esperación Te amo, me mordidita Estoy vampiro bien demente Te amo, me mordidita En lo oscuro y sin la gente Te amo, me mordidita Ven despacitucamente Te amo, me mordidita Amarradito bien demente Te amo, me mordidita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailarnos en la oridita Que la marea está picaíta Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bailarnos en la oridita Que la marea está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta